Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Mekakrauser y como siempre teniéndoles un nuevo video Y gente bienvenidos a un nuevo unboxing, un unboxing bastante especial Porque es algo que todo mundo ya tiene y yo no tenia Y pues basicamente la compre a puro huevo, puro mame Porque ya saben no, Krauser compre esto, Krauser compre esto Y pues el tio ya es nuestro proveedor oficial, gente de headsets Porque hace un tiempo nos regalo este headset, que es el que yo usaba para la Xbox 360 Es un Turtle Beach, si es un Turtle Beach X32, el que yo lo usaba para la Xbox 360 Pero cuando salio el Xbox One y pues vino toda la hoja del mame Ya saben para los seguidores del canal que yo utilizo estos headsets Utilizo los headsets stereo de Microsoft, ya llevo año y medio, casi dos años ya con los headsets Apenas se están empezando a romper de aquí, se está a zafar la telita Pero han funcionado bastante bien y los uso para la computadora y todo Pero pues gente, nos llego el paquete El paquete que el tio lo envolvio super bien, osea cabe destacar que lo envolvio poca madre No le puso ni siquiera una telita aparte, osea una cajita, lo mando así al puro mame Que miren lo que es, al proveedor que lo quiera, que robeselo, no hay pedo Vamos a ver, espero que estén los headsets de acá Espero que esto sea el sello marca Tío Boli y no de FedEx Pero no, creo que la verdad Y pues estos headsets gente, aquí dice que funcionan con Xbox, Playstation 3 y PC Pero nos dice que tiene una total compatibilidad con Xbox One y Playstation 4 Con adaptador adicional requerido Ah, el adaptador original, debe ser este Si, porque ni al caso, no se puede conectar Debe ser este, bueno, el adaptador del control Que bueno, yo ya lo tengo porque compre los headsets de Xbox en su momento Así pues gente, vamos a abrir que tal están estos A50 Wireless Son Wireless, Double Digital 5.8, tu mamá No se que es esto la verdad Gente, yo no conozco muy bien de esta madre Así que, pues vamos a ver que trae Vamos a abrirlo con el super exacto Ustedes saben por qué, por qué se le llama exacto a esto No es un cúter chiquito ni nada Es un exacto Pues muy sencillo gente Porque es más exacto que el cúter Aguas Aguas con exactitud del cúter Mateo, si tú pusiste estas Este, cintas Te mamaste un poquito, ah Lo hubieras asegurado un poco mejor Ok, pues vamos a abrir Vean esto gente Ni siquiera, ni siquiera tuve la necesidad de De meter fuerza acá Bien tío Mínimo le puso Le puso varias Ok, pues estos son los headsets que él usaba Los usó un tiempo Así que me dijo Krauserín, te los dejo barras Te los mando Y pues lo primero que encontramos obviamente son Los headsets Que están bastante grandecitos Déjenme decirles Ok, están bastante bien Bastante bien cuidados Los headsets del tío Y obviamente tiene el micrófono Bastante flexible Diría yo Muy flexible, la verdad Y están Ok, esto se debe poder adaptar Ok, sí Esto se adapta Para que tengas las antenitas Oh mierda Casi no escuchas Si te los pones Ay, eso que no estoy escuchando nada Parezco marciano Con esas cosas Bien gente Entonces está Está muy bien el headset Y obviamente tiene Su Su consolita Su consolita Que podemos ver Que tiene una entrada auxiliar Eh De poder ¿Qué es esto? No sé qué es esta mierda Como de prendido ¿Qué será? El output Y el USB Y obviamente Para que los botones Para que los prendas Que no sé si lo escuchan ¿No? Bueno, ahí están Y los cables Pues sería lo más importante Obviamente trae Los protectores Trae Una especie de Manualcillo Donde nos dice Todo el mame del headset Y aquí le picas Lo metes Y lo pujas Ok, nos dice Cómo se conecta Al Playstation 3 Cómo se conecta Al Xbox 360 Y pues de ahí fuera No creo que haya mucho Mucho mame Y te trae su basecita Obviamente nos los mandó Acá Full Full el tío Para que nosotros Podamos armar La basecilla Que la basecilla Si no me equivoco Se arma Como mi ajata Se arma La basecilla La verdad es que no tengo La menor fucking puta idea De cómo se Cómo se arme Bueno, ya lo armaré yo En su momento Porque A ver Espérame un segundo Y yo lo armo Tengo que poder Ok, lo estaba metiendo Al revés GG Krauser Es un pendejo Ok Quedó ¿Sí quedó? No, no quedó Vale Mierda Siento que lo voy a romper Ok Vamos a picarle acá Ok Pues lo metí muy muy al huevo ¿No? A la fuerza Y esto Tiene una pestañita más Gente Es un desmadre esto La verdad es que Es mucho lujo para mi Yo no saber usar esto La neta Fuck Que difícil Bien Y pues aquí está La pirámide Gente Esto es lo que compramos Esto realmente no importa Esto es un bonito Para que cuelgues tu Camisa Cuando ya la dejas de usar Y pues Nos viene Obviamente Todo el cablerío Gente Puros USB USB Otro cable Es igualito Y este Que creo que es Para el audio Creo que es para el audio Para que lo podamos Tener del Xbox One Yo checaré bien Cómo se conecta Porque todo se conecta A esta consolita Gente Y pues funciona A mi me gustaría ver Donde Donde se meten las baterías O como funciona Esto ¿Se carga? No creo que se cargue Yo creo que funciona Con baterías No Debe funcionar Con baterías Ok Acá hay volumen Tenemos el adaptador De volumen De este lado Gente la perillita Y los botones Esto tiene un Bueno no sé si lo alcanzan A ver porque está todo negro Como el oscuro Pero tiene unos niveladores Que dice 1, 2, 3 Si alguien Bueno yo le preguntaría Al ícaro del tío Que son los que Son los que lo tienen Y el oscuro ya va a tener Entonces todos los paletos Ya vamos a ser paletos Astros Directito al mame Gente como Yo me imagino Que esto madre Se debe cargar Me imagino Ve tú a saber Como Pero Este Hoy Y le puedes apretar A ver si lo escuchan O sea como que Los laterales Se les escucha Dice Voice E-Game O sea tú le vas subiendo O a las voces O al juego La verdad A poco no me veo Mucho mejor Imagínense las campañas Ya con este headset De acá Así de que Sí que la verga Este Ya tú sabes papi Yo yo Y este Este es un cable Bastante extraño Gente Esto no sé para qué sirve Yo me imagino Que es De Dice Opt-in Bueno yo creo que sí El audio óptico Debe ser Es lo único Que se me viene A la mente Y este posiblemente Vaya a El Xbox ¿No? Pues gente La verdad es que Están muy bonitos Estos headsets Desconozco Cuanto sea el precio Que ronde En el mercado En el mercado Del tío Bolly Precio Precio baratón De hecho creo que Va a vender más De estos O de los modelos blancos Si gente Si les interesa Un modelo parecido O este mismo Ya saben Lo pueden contactar Tiene su página De Facebook Y su Twitter Les voy a dejar su Twitter En la descripción gente Para que le vayan a preguntar Tiene Tiene muchas cosas Del tío El tío Nos anda vendiendo Mucha tecnología Miren que bonito Se ve esto Gente Ustedes no lo ven Pero Vean esa delicia Ya mi ser Va Va creciendo Un poco más Así que Posiblemente después Ya Tengo que arreglar Unas cosas por acá Y les suba Ya el video Del setup Que me lo han pedido Bastante gente Y yo simplemente Me he hecho Super pendejo Ya saben que me acostumbro A hacer pendejo Una que otra vez Así que Pues nada gente Espero les haya gustado Este unboxing La verdad Me gustó Me gustó muchísimo El headset Y pues ya le daremos Un poquito de descanso A estos Yo creo que se los voy a dar A mi hermano Porque los quiero usar Y si no Pues los tendremos ahí De repuesto Porque nunca está de más Tener un segundo par de algo Por si se llega a echar A perder Algo Y lo mejor que me gusta Es que esto funciona Para la PC Entonces creo que puedo Estar escuchando al mismo tiempo La PC Y el headset Este Digo el volumen Y todo eso Así que va a estar Bastante bastante sexy Así que pues nada gente Espero les haya gustado Si les gustó este unboxing Recuerden no olviden dejar su like Y suscribirse al canal Si no me gustan sus videos Y dejen en los comentarios Que les pareció Estos headsets La verdad Si ustedes tienen unos Como estos Déjenme en los comentarios Que tal les ha salido Como funcionan Si saben que me voy a trabar Con algo en funcionamiento Me lo pueden dejar Acabas en los comentarios Se los agradecería bastante Y pues nada gente Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Chau